Música Tengo que escuchar a silencio ahorita De un hombre, de un hombre Y comienzo a sentir, la amistad de mi ser Sin poder dar, un lamento de amor al fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarse Por ti, de ti estoy Y quiero decir por ti De un hombre, de un hombre Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder, un hombre Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder, un hombre